oye si no te gusta el chisme te recomiendo que cambie de canal ahora si te gusta el chisme pues quédate en este canal ponte cómodo prepara tu asiento cómprate tus palomitas y relájate porque el chisme serie acaba de comenzar story time de cómo me enteré que mi novio con el que duré ocho años me engañó y cómo es que vi con la chava y cómo se cuidar todo resulta porque que no todo empieza porque yo ya tenía ese presentimiento y que este vato me estaba engañando ojo de loca nunca se equivoca nunca nunca entonces fuimos a una reunión familiar con su familia reunión familiar con familia o sea con la familia de él pues bueno el punto es que como ya tenía ese presentimiento yo estaba como que muy al pendiente haciendo si toma agua es porque me engañas entonces su celular lo volteaba y yo dije algo anda mal aquí total se hizo muy tarde yo vivía súper lejos de su casa entonces su mamá me dijo como oye porque no te quedas dormido en la casa este para que no te lleve a tu casa porque él ya anda tomado borracho pedo y yo así está perfecto se queda dormido nos dormimos y le agarro el celular le agarro su dedito y lo desbloqueó like para parte 2 3 4 5 porque si güey disculpen me neta no pensé que el vídeo les iba a gustar y que me iban a pedir segunda parte y tercera pero bueno segunda parte el plan desde un inicio era que yo me iba a quedar a dormir en casa de él entonces yo traía una maleta la mamá no sabía pero ese día le vamos a decir que me iba a quedar en su casa porque cumplíamos creo que meses hasta yo mandé a hacer unas playeras que decían te amo entonces donde yo me quedé a dormir era en un cuarto que habían dos camas en una cama dormía un hermano en otra cama él y yo al lado dormían sus papás y al otro lado otro hermano o sea literal estaba toda la familia presente cuando le agarro el teléfono y lo desbloqueó yo o sea yo estaba temblando temblando mi corazón estaba todo lo que daba yo estaba de por qué entonces dije ya revisar entonces cuando empiezo a leer tip de tóxicas nunca lean conversaciones con viejas busquen la de sus amigos ahí van a encontrar más pues ya se va a acabar tercera parte y voy a ir empecé a leer conversaciones de sus amigos y ahí fue cuando mi corazón se empezó a destrozar y apachurrar porque él hablaba de mal de mí con sus amigos y le decía como huey esta morra me tienes a quiero paliar con ella para irme de peda con ustedes a que eran las morras y ya que morran este fin de semana y puras cosas así que de verdad cuando lo leí yo lo voltea a ver y dije no o sea yo no podía creerlo estaba en shock porque dije como en ese momento que yo empecé a leer eso le empecé a soltar de para que se despertara tipo así pero él nunca se despertó porque estaba muy pedo entonces yo seguí leyendo seguí leyendo seguí leyendo y para mi fortuna cuando cuando descargas algo en iphone te pide la contraseña pues no me la pidió y descargué messenger de facebook él lo tenía borrada pues también hablaba con sus mejores amigas mal de mí y les decía que la tenía hasta y que ya no quería estar conmigo pero que no sabía cómo terminarme sus amigas le ponían como hey contéstame contéstame no faltas porque a ella sí les contesta si a mí no parte 3 quiero que se acuerden que estaba en su casa que estaba toda su familia ok eso es punto muy importante entonces este vato no se despertaba y yo yo estaba llorando pero no podía hablar fuerte porque eran como las 3 de la mañana y todo mundo estaba dormido entonces yo me estaba volviendo loca entonces le escribí a una amiga y le dije no más me siento loca estoy leyendo conversaciones súper fuertes y no puedo creerlo estoy en shock amigos la parte más triste viene cuando empiezo a bajarle y encuentro un contacto le voy a cambiar de nombre porque no sé qué pueda pasar vamos a ponerle petrita petrita así la tenía petrita o sea en diminutivo su nombre y ahí mi corazón se quería salir pero por la boca no o sea yo me estaba muriendo porque yo empecé a leer y empecé a ver fotos de la morra de eso él le pedía fotos y vídeos a la morra de eso y tocando imagínense cuando vi esas fotos como o sea como estaba yo yo me quería aventar por la ventana entonces lo que yo hice fue que toda la conversación de ellos me la pasé a mi celular su contacto sus fotos sus vídeos todo todo me lo pasé a mi teléfono la verdad es que en ese momento no sabía para qué pero yo quería tener toda esa información para usarla a mi favor porque yo sabía que la podía utilizar no sé para qué entonces yo le contesté en del teléfono de él le puse hola soy la novia de este vato qué mal pedo acabo de ver tus fotos y tus vídeos qué lástima que los encontré pero pues ya pueden hacer lo que quieran porque en la última conversación ellos decían que se iban a ver para hacer el delicioso entonces yo le dije como ah pues pueden hacer lo que quieran ya ya no somos nada bye pero la morra no la morra no tenía foto de perfil como que ella no lo tenía registrado entonces no pude ver quién era solamente tenía el puro pre en diminutivo no sabía ni de dónde era no sabía no sabía por dónde buscar para saber quién era bueno entonces lo que hice fue bajarme a la sala a llorar obviamente no les digo no podía hacer ruido porque estaba toda la familia ahí dormida y yo tenía mucho miedo de que la gente se despertara y me viera entonces dije qué voy a hacer me bajé a la sala a las 3 de la mañana yo me estaba mensajeando con una amiga porque de verdad sentía que me iba a morir yo no podía creerlo yo decía cómo no es que tú me amas o sea fatal total pues esa noche obviamente no dormí nada y a las 12 del día escucho unos chanclazos correr en las escaleras y dije en la madre ahí viene y baja y me ve llorando con los ojos así de sapo y me dicen es que tienes y yo o sea él con su celular en la mano y yo así como quién es petrita y me dice no sé no sé de qué me hablas y yo dame tu teléfono y él pero es que de qué hablas y yo desbloqueame tu teléfono y dame tu whatsapp él estaba no blanco no 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 estaba gasparín entonces cuando me muestra el teléfono le pongo la conversación y neta hubieran como les explico su cara de cinismo o sea agarra el teléfono y le hace no no sé de qué me hablas ni siquiera la conozco ni no mames relájate que o sea y yo y ya le dije no mames qué pedo estoy viendo toda la conversación estoy viendo las fotos que me das asco agarré las playeras se las aventé agarré mi maletita y me salí y en eso baja la mamá y ya se queda como estás bien y yo no pues que le cuente su hijo ya me voy me salgo y este vato va atrás de mí se los juro que jamás me pidió perdón jamás jamás solamente se reía y me decía es que no te pongas así ni siquiera la conozco no sé quién es relájate güey neta o sea neta parte de todo neta no entonces ya pues tomé un camión y me fui a mi casa les digo yo vivía como a una hora de su casa entonces pues ya me fui a mi casa llorando en el camión recargada de la ventana así la gente se me quedaba viendo muy feo y pues ya este él no me buscó como hasta los tres días fue a mi casa y ya me dijo como que quería hablar conmigo no sé qué y yo le dije va vamos a hacer un trato te voy a perdonar si me dices quién es desde cuando me estás engañando con ella y este y ya no y te perdono pero tienes que decirme la verdad obviamente no lo iba a perdonar solamente era un gancho caíste y me dijo mira mentiroso es una morra que agregaron un día un grupo de mis amigos y un día que me enojé contigo pues le escribí por aparte y pues la morra nos mandaba fotos al grupo y pues como me enojé contigo pues de coraje le pedí fotos aparte pero te lo juro que en mi vida la he visto ni siquiera la conozco nada no sé quién es solamente la conozco porque la agregaron a ese grupo pero te lo juro que nada que ver con ella nada nada ahí viene lo bueno a partir de esta de esta parte viene lo chido este yo nada más tenía poquita información de ella sabía que se llamaba petrita y pues tenía información de su vallá y en una de esas este güey le preguntó hola qué haces y el amor le puso a estoy lavando la ropa de juanita y su hija entonces la única información que tenía es que ella se llamaba petrita su hermana se llamaba juanita y que juanita tenía una hija el fbi me debería de contratar se los juro pero yo no tenía fotos de su cara entonces nada más de su cuerpo entonces bueno ya tengo y me dice no pues que es de un grupo no sé que dije ah bueno está bien ya te perdono no todo bien me meto mi casa y en que empecé a buscar porque como que ahí se me prendió el foco y dije no es cierto está mintiendo empecé a buscar a juan a juanita petrita y nada y nada y ni en amigos la tenía él y que creen era su vecina como descubrí que era su vecina bueno después de una exhaustiva búsqueda de por el fondo de facebook del amigo del amigo del amigo del amigo di con juanita con la hermana de esta morra que con la que me engañaron y resulta que juanita tenía una hija entonces ahí me estaba ya hilando las cosas dije esta morra es la hermana y quedó hoy con una morra que era petrita entonces era su hermana me meto al perfil de la hermana y dije no y si no es la voy a caer pues que creen que como descubrí que si era ella en las fotos de duda que le mandaba a mi ex tenía un lunar en el estómago en el abdomen y me metí a buscar sus fotos y vi ese mismo lunar en sus fotos y ahí descubrí que era ella y luego descubrí que era vecina y que vivía a tres casas de él resulta que estamos en su perfil tenía petita tiene una relación con y etiqueta o sea la etiqueta de su vato o sea tenía novio y yo como ok si yo perdí perdemos juntas o sea perdemos juntas entonces ya pues le escribí al novio y aquí les dejo las capturas del 2016 se las voy a dejar aquí para que vean que no es mentira aquí está hola encontré la conversación hola oye no me conoces pero necesito preguntarte algo sí dime porfa no le digas a nadie va esto es muy extraño lo sé pero antes que todo necesito estar segura tu novia se llama petrita aunque ya me estás asustando sí porque si se llama así sí pero porque me puedes decir con qué terminación es un número de celular tal pero qué pasó ya dime primero quiero estar segura lo que voy a hacer no te preocupes pero no le digas a nadie porfa hasta que terminemos esta conversación sí no diré nada o sea fue mi cómplice en todo esto no diré nada promise pero ya dime tu novia le mandó fotos a mi novio tengo pruebas no sé cuánto llevas con ella pero si las consigue me las prueba después de esta conversación este le dije al vato que me pasara su número de teléfono para marcarle y le marqué cuando estoy hablando con él le dije ponme el altavoz para que te puedas meter a whatsapp y así mandarte todas las fotos de tu novia porque seguramente tú si la conoces y vas a poder comprobar si es ella o no o si la estoy cuando le mando las fotos el vato se quedó callado en la llamada y yo así como y empezó a llorar y me dijo como y es o sea de dónde sacaste eso yo pues es que ya te dije que ella le mandaba fotos a este vato y este vato se las pedía y ya me dijo quién es el vato y ya le dije no pues vive en tal calle me dijo su vecino y yo ajá efectivamente entonces el vato me empezó a mandar todas las capturas de conversación ya no las tengo obviamente pero las capturas de conversación de ella con él y él le decía eres una sola ya me enteré ya me enseñaron las fotos no todo eso pero bueno el punto es que después de esto yo me la pasé llorando obviamente le dije a mi ex güey la encontré di con ella eres un pitiroso entonces esta morra le decía a su novio que mi ex la amenazaba y que le decía es que si no me mandas fotos encuerada voy a matar un novio y güey yo le decía no es cierto claro que no o sea no es por defender a este vato pero güey la neta no se ve nada obligada están o sea hay conversación normal de cómo estás cómo va tu día y aparte de las fotos entonces no es cierto no está amenazada ella lo hizo porque le nació hacerlo por entonces yo me agarré llorando toda la noche y en eso me mandó un mensaje el vato y me pone que crees y me mandó una foto de la morra que aceptó el brazo o sea aquí en las venas o sea no la vena para morse sino ahí si me entienden como ahí en esa parte estaba llena de fe eso como a las 9 de la mañana el vato me marca el novio de este morra al día siguiente y me dice hola cómo estás y yo bien aquí en una fiesta y tú pues obviamente estaba súper mal y ya me dice oye pues estoy aquí con la mamá de petrita y pues queríamos hablar contigo porque pues vamos a le van a poner una denuncia a tu novio por eso y yo como que a menores si lo que pasa es que petrita tiene 17 años y yo así como bien está temblando mi mano y yo como que tiene 17 años entonces le escribía a mi ex y le dije güey es un pasapero tiene 17 años te van a poner una denuncia te va a ir súper mal te van a encerrar a la cárcel de por vida y no te voy a visitar y te voy a llevarme un tolonche de frijoles y todavía el cínico me dice no me importa no me importa porque no soy la única persona que le mandaba fotos tengo más amigos que ella misma se ofrecía y vendía fotos y se las mandaba y yo güey ya mejor que hay con esta no la que sigue es la última parte y ya se acabó este mitote bueno ya ven que me mandó la foto de que se ha estado disque el brazo así con la sangre derramada y le y al vato le puso me dar porque la vida no tiene sentido y estoy muy triste por todo lo que estaba sucediendo y este güey pues obviamente le ponía como que bueno eres una y no sé qué no entonces yo de manera la neta sin medir las consecuencias yo le dije de dije y dile que la vena para mate está más arriba que se cortó pero obviamente lo hice sin pensar y en un arranque de coraje no me juzguen no me juzguen entonces pues ya cuando me habló por teléfono estaba la mamá como que en altavoz me tenían altavoz y se escuchaba como dile esto y lo otro entonces yo le dije sabes que petrita si me estás escuchando neta ponte a leer ponte a estudiar no hagas eso no mandes fotos estás bien chiquita para hacer este tipo de cosas si yo hubiera sido otra persona hubiera publicado tus fotos solamente porque marte y pues no lo hice porque dios es muy grande y me me dijo stop otra parte otra parte obviamente pues ya en mi ex seguía negando todo nunca me pidió perdón hasta después de mucho tiempo me dijo que lo perdonará por lo que había pasado pero pues pero ya es muy tarde el mal está hecho y bueno veo que tienen demasiadas preguntas entonces está este tick tock o esto se los voy a dejar para que me hagan todas las preguntas que quieran referente al tema les voy a seguir contando más chismes porque mi vida mi vida está llena de mitotes entonces yo se los voy a seguir contando síganme en mi instagram se los voy a dejar aquí síganme por allá también siempre les cuento todo lo que me pasa en mi día a día entonces se quieren enterar y reírse un rato de mí o conmigo síganme en mi instagram y déjenme todas sus preguntas se las voy a contestar muchas gracias por seguirme el próximo capítulo nada señores este fue nada señores yo no tengo nada que decir ya ustedes escucharon todo espero damas y caballeros que en sus hogares hayan disfrutado de esta serie chismoteando flicks esperen más capítulo nuevamente no olviden de darle a like a este vídeo de compartirlo con sus amigos chismosos y de dejar su comentario que usted opina de esta historia tan fabulosa nos vemos en un próximo capítulo de chismo flicks